Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 7 de Enero Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49, 13 Para adorar dignamente a Dios, tal como lo desea, debo tener absoluta confianza en Él. No puedo sentarme con cualquier persona y disfrutar de su compañía, si tengo razones para temer que busque engañarme, tenderme una trampa, aprovecharse de mí. Mi comunión con Dios tiene que basarse en el respeto y la confianza. Tengo que confiar en Dios, antes de poder estar en comunión con Él. Así, cuando acudo a Dios, tengo que elevar mi afecto y mi confianza hacia Él. En la presencia de Dios, tengo que estar sin dudas, sin nerviosismo, sin preocupaciones, ni temor de que me engañe, me mienta, deje que caiga, ni de que me permita que haga el mal. Tengo que estar tan convencido de Dios, al punto, que puedo entrar en su presencia con absoluta confianza y decir, Dios es verdadero y todos los hombres mentirosos. Confiado en Él, me acerco hoy. Confiado en Él, me acerco hoy. Oremos, querido Padre, solo pensar en ti hace que mi corazón salte de alegría, en un cántico de alabanza. Mi corazón te canta en la vigilia de la noche. Amén. Amén. Amén.